Yo llamé por teléfono a la Alcaldía para solicitar el apoyo del lavado de las cisternas. Inmediatamente recibí la llamada para decirme que cuándo quería yo programar. Vinieron a hacer la revisión el domingo. El día de hoy nos están apoyando en terminar de sacar lo poquito o mucho por el tamaño de la cisterna del agua que queda en el sótano. Realmente nosotros hemos recibido bastante apoyo por parte de la Alcaldía para que se pueda realizar la limpieza de nuestros sistemas. Darle a nombre de mis vecinos el agradecimiento por su atención. Quedaría pendiente. Es algo que sí nos preocupa saber cuál fue la fuente de contaminación, qué fue, cuándo, de dónde, cómo salió. Más adelante ya que tengan ustedes los elementos, nos pudieran compartir esa información, nos daría bastante más tranquilo. Agradecemos que se haya tenido su rapidez para 414 el lavado de cisterna. Ya ahorita está cerrada la llave de paso, se lavó, nos dejaron una pipa de 5 mil litros. Los residentes ya presentaban la preocupación acerca de su salud. Comentaron que habían padecido urticarias, temas en los pies, resequedad en la piel. Una chica sí me reportó mareos, ella sí se vio un poco más complicada, pero no sabía cómo a qué se debía. Cuando empezó todo el tema del agua contaminada, pues lo refiere a eso. Seguimos en contacto porque vamos a seguir recorriendo la alcaldía e imponiendo prácticamente todos estos servicios a disposición de ustedes los vecinos. Vamos a seguir al pendiente. Personalmente estaré haciendo estos recorridos de manera periódica para poder llevarme esas inquietudes y también trasladarle las que nosotros tenemos para que no se ponga en riesgo la salud de absolutamente menos, incluida la de sus mascotas. Gracias.